Bienvenidos al informativo Tamesis TV, a continuación los titulares de algunas de las noticias más importantes de esta semana en nuestro municipio. Se extiende el aislamiento preventivo y se declara toque de queda para este puente festivo en el municipio. Comenzó el plan piloto de reapertura de cafeterías y restaurantes en el municipio. La campaña Tu Vida Está en Tus Manos, entrega material didáctico a la comunidad tamesina. Azcafés, exporta la primera carga de café a China. Campaña de la Vicepresidencia de la República, en contra del maltrato a la mujer. Cafeteros del municipio se preparan para la temporada de cosecha. Se vivió en el municipio la celebración de la Virgen del Carmen de una manera diferente. Los jóvenes deportistas del municipio reactivan su actividad física. No te pierdas en esta emisión las secciones Salud en Tamesis TV, Psicoactívate, por un Tamesis mejor y qué pasa en el mundo. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis. Tamesis TV, contando lo que somos.